¡Suscríbete! Por ahí, bueno, obviamente, acá acá, un traidor de visitante, ¿es influida en vos o en definitiva no tomamos cuenta? En sí, tranquilo, en sí vamos a ver, después me rompo que sale Palacio, y después ya tranquilo, que salga lo mejor que salga para vos. ¿Dónde va a estar la clave? ¿Cómo lo que haga en definitiva Palacio o cómo va a estar? No, a medida que se envase la pelea, a medida que ya voy estudiando y, bueno, entramos en punto clave. ¿Qué significa para vos estar participando en este grupo como va a ser este grupo de gente? Una pelea casi similar a lo que uno sueña también, ¿no? De la pelea de nací, de estar de frente. No, la verdad es que estoy agradecido que me hayan invitado Palacio. Otra de nací y, bueno, voy a estar con mi y, bueno, vamos a buscar mi historia. Gracias. Gracias.